Nosotros nos hemos organizado en el 2000, por los trajes que no había leche, no había trabajo, no había nada. Entonces los hijos de nosotros eran chiquitos y había algunas madres que se les morían los hijos en los brazos. En Tucumán se estaban muriendo de nutrida con los chicos en el 2001. Bueno, la Irma con un grupo de madres se han juntado y empezó a hacer olla popular. Estábamos en el grupo Ganas de Vivir y se pensó en el comedor como una estrategia para llegar a más chicos adictos para que puedan seguir su tratamiento. La verdad es una estrategia, digamos, como para arrimarlo a través de la comida para que puedan seguir un tratamiento. La Irma con un grupo de madres Viene mucha gente, tiene que atender bien, comer, cocinar. Siempre sucede una cosa peor, digamos, que pizza, polio, todo lo demás. ¿Usted es su cosa, la cocinera oficial o no? No, todo, todas las madres. ¿Cuántas madres más o menos son? Diez. Diez mínimo, sí. ¿Y vienen todos los días? No, los martes nomás. Ajá. Sí. ¿Y los otros días dónde comen? En la casa, el que tiene para comer, come. ¿Y el que no tiene? Y, ¿no? Toma matacocito. Y, por lo menos, 120, 130 chicos, contando a los chicos porque hay también grandes, que son los chicos que están en adicción, que están comiendo también aparte, a ellos se les da de comer aparte. No, no. No, no. Vamos sin boletos. Sin boleto actual. Que me gustaría que pase, y que pase rápido este año, porque la verdad de las cosas, es un año muy difícil para nosotros que trabajamos, que somos instituciones, es muy difícil. Entonces vos todo un trabajo que haces durante años, por ahí se te cae en un tiempo así. Y ahora en estos tiempos se ha vuelto a ver la gente que empezó a decaer el trabajo, empezó a volver al comedor. En un tiempo teníamos la esperanza ya de que se lo podía cerrar, que los chicos podían comer en su casa. Ayer y hoy se me han sumado 25 chicos más que ya me han traído los datos, los padres de barrios aledaños. Aquí estamos en la zona del Sifón, vienen del Trula, vienen detrás de la vía de Villa Urquiza. Y más que todo, pobre ha habido siempre, eso es una realidad. Pero nosotros los números dicen todo. Nosotros estábamos dando de comer a 50 chicos el anteaño pasado y hoy en día estamos dando de comer a 200 chicos nuevos. Ahora vamos a parar la olla en una familia, que estoy hablando de integrantes de 5 personas, vos tenés que tener 700 pesos para hacer un triteguizo. En el gobierno anterior vos cocinabas con 100 pesos. Es mucha más diferencia. No podemos hace mucho, o sea, tratamos de que coman todo, pero ¿y cómo hacés si vos tenés un presupuesto para 100 chicos de golpe y al otro día tenés 200 chicos que te están pidiendo comida? Es muy duro, se ha puesto feo. Porque hay una pobreza bárbara, no pasa en mi comedor solamente, pasa en todos los comedores. Que se están arrimando familias porque no tienen para comer, porque no les alcanza. Este espacio le ha servido a muchos, le está sirviendo. A mí mayormente me sirve un montón. Le sirve a las madres que vienen porque por lo menos sirven para que se distraigan y dejen los problemas que tienen en la casa, por lo menos que se los olviden 5 horas acá. Siento que estoy dando ayuda a los demás, brindando la ayuda que a mí me han dado. Y bueno, yo creo que un buen gobierno no haría falta también. Desde la parte, desde la nación o de que a alguien realmente le interese, de que no tengamos zombies en los barrios humildes. Que tengamos personas que puedan luchar también políticamente por un futuro mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!